Te pegas a la torre de nieve Y sube por la cuerda que está a la derecha Y hiciste tú Te moló, eh Hasta que llegues a una isla de champiñón Ahí está Ay, mira, me dio un logro ¡Epa, guatón! ¿Cómo estás, güey? Entiendo A ver qué vende Hijo mío ¿Qué? Solución azul oscura Cletaminator Champiñón brillante Extraño Invoca una trufa, bebé Guapo, ¿no? Gorra de champiñón Martillo de champiñón Lanza de champiñón Invoca una trufa, bebé Qué tierno suena eso ¡Epa! ¡I'm floating! Ahora hay que esperar ¿A quién? A un... Bicho raro Que tiene unas ondas 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 Bicho raro que tiene unas ondas